Un ritmo de bailecito que yo compuse una pasajera de los colectivos Yo me subo a cantar en los colectivos a veces cuando ando corto de dinero Y había una pasajera que una vez vi y estaba cantando Estaba cantando en los colectivos y la vi Y ella se bajó antes de que yo termine la canción Así que no le pude preguntar el nombre ni nada Me quedé enamorado Le hice esta canción, como no salió el nombre le puse pasajera fugaz Con esto no me despido Mi nombre es José Lima Me dice Elvis Chacarera, José Lima Y soy de Florina Formosa Muchísimas gracias Soy cantador y subo el rin Como un recador, gladiador de ciudad, te disparo mi voz Pasajera fugaz pegada en tu sillón Voy a entrar sin volcar en tus sueños hoy Busco tu mirar, presa de mi poema Te pico a viajar donde este bondí no te lleva Para vos mi canción, mi beso soñador La moneda caerá, presa de mi voz La moneda caerá, presa de mi voz silencio, silencio y suena Silenciosa o vación, en voz podré ver Si aplaudí y sentiré un poco de amor Un destello sensual como esta canción Seguimos cantar esta melodía, cantar que y creerlo, hacemos partecía. Mi viaje, emoción, mi beso, soñador. Tu silencio y mi voz, un romance bien, mientras dure la función, voy a hacerte fiel. Pasajera fugaz, hoy te soñaré, y al final de mi cantar, ya te olvidaré. Me bajo y me voy, que no tenga suerte, en el instante fue, frito de lona renunciante. Laila, baila, 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 baila. La progenitor, mi beso, soñador. Muchas gracias. Muy bien, José Lima y el grupo que nos está haciendo. Así que, bueno, música folclórica, música que estuvo presente durante toda esta tarde, todavía tenemos un tramo más, porque se compuso también de Miguel Albrecht. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!